El primer disco Voy a tratar de recordar algunas canciones del primer disco Ahí estamos, ahí estamos El primer disco Iglesia del Recuerdo Por ejemplo, ¿para qué? Primero hay que aprender a caminar Antes que empezar a correr Pero no está de más Entérate también Si te caes, te puedes levantar Primero hay que aprender A valorar Lo que uno tiene y después Te podrías esforzar Para así obtener Aquello que anhelas también Amor Amor En esta vida existe dolor Ese que sientes tú Ese que siento yo Por habernos alejado Por habernos separado Sin darnos una buena razón Y es que yo Te seguiré hasta el fin del mundo amor No me importa lo que digan Me importa el corazón Este que late fuerte Este que se aguantó Quiero que le prohíban Lo que no buscó Lo que no buscó ¿Para qué voy a alejarme Si te alejaron de mí? ¿Para qué voy a dejar de escribir? ¿Para qué es una pregunta Que no puedo responder? No me sirve Ni siquiera al revés Que para ser el que quieres Que yo sea para ti Tendría que mostrarme Como ese tipo que nunca fui Y gastaría mi tiempo libre En ser quien no quiero ser Ese tiempo que todo este tiempo Para ti guardé Para ti guardé Para ti guardé Para ti guardé ¡Gracias!